Vengas a bailar Chile hace rico raro Para los ricos también traigo Pero le sale muy caro Porque trae madeca de oro Chile hace rico rico Chile hace rico rico Chile hace rico raro Chile hace rico rico Chile hace rico raro Chile hace rico rico Chile hace rico raro Chile hace rico rico raro Y el saludo para mi tío Roberto Magallón Magana, Atlanta, Georgia Venga, venga, venga Muerto el viejo ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Y esa guardería! Y que se vea la sabrosura Y ya llegamos a Juaxe 16 Chile hace rico, rico Chile hace rico, raro Chile hace rico, rico Chile hace rico, raro Chile hace rico, rico Chile hace rico, raro Chile hace rico, rico Chile hace rico, rico, raro Audio Sistema Mendoza Y en las cámaras, Pixel Record Chau, 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 chau Chau, 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 chau Víctor Magallón Víctor Magallón Víctor Magallón Víctor Magallón Dame tu vida, te doy mi vida Quiero entregarte mi corazón Dame tu vida, te doy mi vida Quiero entregarte mi corazón Forena linda cuando te veo Te vienes caminando hacia mí La emoción ya me está matando Por verte tan cerquita de mí Forena linda cuando te veo Te vienes caminando hacia mí La emoción ya me está matando Por verte tan cerquita de mí Forena linda dame tu vida A cambio de eso te doy mi amor Forena linda dame tu vida A cambio de eso te doy mi amor Dame tu vida, te doy mi vida Quiero entregarte mi corazón Dame tu vida, te doy mi vida Quiero entregarte mi corazón Forena linda cuando te veo Te vienes caminando hacia mí La emoción ya me está matando Por verte tan cerquita de mí Forena linda cuando te veo Te vienes caminando hacia mí La emoción ya me está matando Por verte tan cerquita de mí Eh, Rosanda, Saboncio, brinda Eh, Rosanda, Saboncio, brinda Forena linda cuando te veo Que vienes caminando hacia mí La emoción ya me está matando Por verte tan cerquita de mí Forena linda cuando te veo Que vienes caminando hacia mí La emoción ya me está matando Por verte tan cerquita de mí Forena linda Muévete, muévete, morena Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Fui, fui, fui Ja, ja, ja Y seguimos bailando Muévete, bonita Se llama Llegamos a Sololay Suena y dice así ¿Viste, hija, ja, ja? Yo me fui a Guatemala En veces de primavera yo me fui pa' Guatemala Me crucé por Ciudad Hidalgo, no hay problemas con la aduana Me crucé por Ciudad Hidalgo, no hay problemas con la aduana Nos fuimos cruzando pueblos con rumbo a Gesaltenango Fuimos cruzando pueblos con rumbo a Gesaltenango Llegamos a Solola, después seguimos bajando Llegamos a Solola, después seguimos bajando Llegamos a Solola, llegamos a Compramiel Bajamos Panacachel a Conectar Buencafé Llegamos a Solola, llegamos a Compramiel Bajamos Panacachel a Conectar Buencafé Fuimos cruzando pueblos con rumbo a Tesaltenango Fuimos cruzando pueblos con rumbo a Tesaltenango Llegamos a Solola, después seguimos bajando Llegamos a Solola, después seguimos bajando Llegamos a Solola, llegamos a comprar miel Bacamos Panacachel, a conectar buen café Llegamos a Solola, llegamos a comprar miel Bacamos Panacachel, a conectar buen café Solola, solola, tu ritmo anda por acá Solola, solola, acá por Panacachan Solola, solola, tu ritmo anda por acá Solola, solola, con Apache 16 Solola, 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 tu ritmo anda por acá Solola, 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 tu ritmo anda por acá Solola, 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 tu ritmo anda por acá Solola, 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 solola